¿Qué estás ahí, mi amor? Enseñales cómo quedó el arbolito. No lo pueden ver, como si estuviera tan chiquito, ¿no? Bueno, así es como quedó nuestro árbol de Navidad, que está bien grande. Vean, y está aquí. Vamos a salir, amigos. Qué bonito se ve. Vean, de este lado tenemos a Mickey Mouse con su gorrito de Navidad. ¡Oh, oh, oh, amigos! Este Santa Claus habla. ¡Mierda, Dios, a la casa de los Rami Orozco! ¡Wow! ¡Wow! No había visto yo un Santa Claus que hablara. Ya puse la decoración en las escaleras, amigos. Se ve bonita, pero se va a ver más bonita cuando Noah conecte las luces y prendan. Noah, a la cuenta de tres las vas a prender. Ahí está, Noah, véanlo. ¡Una, dos, tres! Vean qué bonito se ve. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a decorar nuestra casa de Navidad y ustedes nos van a ayudar. Así es que vamos a comenzar con este video. ¡Venganse, venganse, venganse! Los Rami Orozco 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 ¿Qué haces ahí, mi amor? ¡Te vas a caer! Es que este estaba así, mira. Entonces así no tiene que quedar. Y le dije, Noah, lo voy a arreglar, nomás que pues ya no tenemos la escalera ni nada. Entonces me subí aquí, pero dime, ¿ahí se ve bien? Ahí está bien. Bueno, mi amor, saluda. Si no se ve bien, pues ahí se va a quedar. Hola, amigos, bienvenidos a nuestro vlog poniendo las cosas de Navidad. ¿Saluda, güerito? ¡Ah! Camila, ahorita baja, ¿verdad, mi amor? Sí, es que está un poco malita, como que tiene, le quiere dar la gripa. Entonces dice, nomás quiero estar acostada, mamá, a lo mejor a ratito bajo a saludar. Ya le dijimos que venga y se acueste en ese sillón. Sí, le dije, ven, acuéstate, no nos tienes que estar ayudando porque en sí, como pueden ver aquí atrás de mí, ya pusimos nuestro arbolito. Queremos hacer las cosas un poco diferente para no aburrirlos con lo mismo. Entonces, ella, Noah y Ricardo, ni yo, ya pusimos nuestro arbolito. Nos hace falta todavía, mi amor, el nacimiento y poner todavía las musas que ponemos en las escaleras y todo eso. Y una que otra cosa todavía, porque ya me bajaste otra caja de Navidad que se me había olvidado que tenía. Y también enseñarles afuera cómo quedó. Pero pues, de una vez les voy a enseñar nuestro arbolito de Navidad. Así es cómo quedó nuestro árbol de Navidad que está bien grande. Vean mi estatura. Está como casi, yo estoy casi a la mitad, ¿o no? No, un poquito más. Déjame, voy a cerrar esta cortina porque se ve la luz, el reflejo. Tres cuartos más o menos. Pero, anyways, decoramos nuestro arbolito con los colores típicos, rojo, verde y dorado. Y siento que quedó súper, súper bonito. Lo que sí le agregamos este año, que a lo mejor ustedes no van a poder distinguir o notar, fueron estas cosas. Que vean. Es lo que estaba poniendo ahí arriba. Es como un arreglo que tiene muchas cositas en uno. Y ya nomás lo vas metiendo. Este es algo nuevo. Oh, y estas también las compramos en el Hobby Lobby. Estas también las compramos este año. Oye, ¿y quién te dio permiso de ir a gastar más dinero? Yo ni en cuenta que habías comprado todo eso. ¿Cómo de que no? Yo te enseñé. Vean, vean. Oh, sí. Bueno, no me acuerdo. Mi mejor atención. Pero, ok. Yo llegué, miren, mi amor, lo que compré. Y el, ajá, ajá. Ni me puso atención porque ni se acuerda. Ya no te voy a, ya no te voy a decir. Ya no me voy a ir de compras y ya ni te voy a decir. Bueno, mira, déjame hacer una toma del arbolito para que lo vean nuestros amigos. Mira, capturando todo el, ¿cómo se dice? Ribbon. El listón. Todo el listón, todas las esferas, todo lo que tienen. Bueno, les voy a enseñar lo que nos hace falta. Este va aquí alrededor del staircase. Qué sé, yo soy el encargado de ponerlo. Yo lo voy a poner ahorita, amigos. Y luego, yo no me acordaba, mi amor, que este lo compré el año pasado en Hobby Lobby. Pero ya decoré la mesa, según yo, porque compré dos arbolitos dorados. Y ya ni me acordaba. Esto también fue lo nuevo que compré en Hobby Lobby. Y pues acá tengo más cositas. Mira, tengo como estas. Ah, que se prenden. Mira, qué bonitas están. Tengo luces. Tengo, ¿qué más por acá? Tengo este. Más decoraciones para la casa. Y también, lo más importante, lo que representa la Navidad en esta casa. Aparte del arbolito, nuestro nacimiento que sacamos cada año. ¿Sí o no? Sí. ¿Ese dónde lo vas a poner? ¿En este mueble aquí? No, pienso que lo voy a poner allá debajo de la tele. Allá debajo de la tele. Quiero que lo pongan, no sé si Camila o Noa, tienen que tener mucho cuidado. No se vayan a quemar. Oh, sí. Cuidado con la chimenea. ¿Es super hot? ¿Está quemando? A ver. Les voy a enseñar cómo Carla había decorado según la mesa. Puso unos como pinos. Y puso, ¿qué esto es? ¿Qué es esto? Es un reindeer. Es el que lleva el trineo de Santa Claus. Se ve bonito. ¿Qué opinan ustedes? Me gustó porque se ve sencillo, pero elegante, por los arbolitos como que brillan mucho. La otra opción, enseñarles mi amor lo que quieres poner. Esta es opción número uno. Opción número uno. No, no, no. ¿O la vas a quitar por completo? Sí, la tengo que quitar. Bueno, la va a quitar por completo. Quita ese, ¿no? No, 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 ese no. ¿Este va encima nada más? Sí. Ok, miren. Este va a ir encima de este y después le va a poner ese que es como un tipo, una rama. Que se ve bonita también. Les digo que se ve bonita porque el año pasado fue el que usamos aquí en la casa. Y así se ve. ¿Qué opinan? ¿Opción número uno o opción número dos? Vean qué bonito se ve poner. ¿Puedo poner como estos en medio o no? Opción número tres, un revoltijo. ¿Opción número tres? Sí. Usar todas las decoraciones de Navidad de todos los años. ¿Sabes que sí se ve bien los dos y mejor? ¿Puedo, no? Bueno. Que nuestros amigos comenten. Opción número uno, opción número dos o opción revoltijo. Opción revoltijo, revoltijo. Amigos, sí, se quedó la opción número tres. Hasta las luces de la casita prendió Carla. Me gusta el revoltijo. ¿Qué les parece? No sé si se ve mucho, pero así déjalo. ¿Sí se ve mucho? Esta es la opción sencilla. Ese sí ya no queda, Noah. Ese, o sea, ¿dónde lo pones? Ese ya no queda, mi amor. Bueno, así lo voy a dejar. Amigos, les pido, por favor, que me comenten opción uno, opción dos, opción tres, para que así ya entonces yo pueda tomar la decisión. Y les voy a hacer caso. Ya lo que ustedes me dicen es lo que voy a hacer. Déjame, les grabo un poquito de este lado para que lo vean. Vean, ya así combina mejor. De fondo, el árbol de Navidad, la chimenea, se ve bonito. Se ve bonito. Nos vamos así por la mesa, llegamos al árbol. De aquí, Camila está acostada y aquí está la chimenea. Ya puse la decoración en las escaleras, amigos. Se ve bonita, pero se va a ver más bonita cuando Noah conecte las luces y prendan. Noah, a la cuenta de tres las vas a prender. Ahí está, Noah, véanlo. Una, dos, tres. Vean qué bonito se ve. Lo bueno que todavía sirve. Porque hay veces en donde conectas tus luces y ya no sirven. Esto es lo bueno. Se ve muy bonito. Le voy a dar vueltecita aquí, mi amor. Es una de las cosas que me gustan mucho de nuestra decoración, esta escalera. He estado pensando seriamente en comprar otro para la otra parte de la escalera, pero ¿qué opinas, mi amor? ¿Sería mucho ponerle a las dos escaleras? No sé, la verdad. A lo mejor sí se viera bonito, pero... ¿Pero no está bien? Nos esperamos a que pase la Navidad, a ver si lo encontramos en especial. No creo. No creo porque hemos tratado de hacer eso, amigos, de cuando pasa Navidad ir a las tiendas más reconocidas y conseguir luces de Navidad y inflables de Navidad y todo eso. Y no encontramos nada. Como que antes de que llegue ese día, en la noche ya guardan todo otra vez y no nos dan las ofertas. Pero bueno, se ve muy bonito. Me encantó. Vean qué bonito se ve. Súper bonito. Ya combina. Poco a poco va combinando todo. Vi que ya vas avanzada también con el nacimiento. Ya terminé, mi amor. Ya nomás estoy pensando si le agrego luz o no. No, así se ve bonito, mi amor. ¿Qué te vas a poner ahí? ¿Te vas a poner mi celular? Ok, vamos a hacer algo. Navidad llegó a la ciudad. Oh, ¿no hay una canción así? El Chacal. Ya no les voy a cantar, entonces. Ya me las imases mis sentimientos. No es cierto, mi amor. Cantas muy bonito. Ya no te voy a dar serenata. A ver, a ver, cántame otra vez. No, ya no. Otra vez di. Santa Claus llegó a la ciudad, mi amor. Santa Claus. ¿Y yo qué dije? Navidad llegó no sé qué. Sí, ya. Es Santa Claus llegó a la ciudad. Ya me entendieron. Bueno. Ahora lo que voy a cantar es animal rastrero. Pobre pistolita. Ay, esa de... Paquita la del barrio. También la de Paquita. Pero ya no ha venido y ya quedó nuestro nacimiento. Ok, déjame se lo hacen. Noah, ahora Noah lo va a enseñar. Noah, enséñales el nacimiento. Primero báilanos y luego nos enseñas el nacimiento. A ver. ¿Quiere Noah? ¿Quiere Noah? ¿Quiere Noah? No, no quiere bailar. No. Ok, enséñanos el nacimiento. Así, así quedó. Pero el mundo de Dios no está aquí porque no es su cumpleaños. Ok, ese se pone hasta después, mi amor. Eres muy inteligente, Noah. Chócalas, chócalas. Muy inteligente. Vean qué bonito se ve el nacimiento. Se ve muy bien, Noah. Y para que no tengan frío, aquí les está dando calorcito. ¿Verdad? Vean, Carla encontró unas luces del año pasado que no las habían usado ya. Nunca las usamos. ¿Por qué? Porque yo las había comprado por si íbamos al desfile de las luces que pasa aquí en Phoenix, pero se canceló por COVID, por coronavirus. El año pasado. Sí. Pues aquí tenemos a nuestro arbolito. Muy bien ese arbolito. ¿Yo? Sí, pues tienes luces como un arbolito. Mira, arbolito número uno, arbolito número dos. Ok, ya no voy a ocupar nada de aquí para allá. No, ya, ya es mucho. Yo pienso que... Camila, ¿vas a querer estos arbolitos para decorar tu cuarto o no? Pues ven a agarrarlos. Mira, estos, que cambian de color, creo. Oh, sí. ¿No quieres para tu casa? ¿Vas a poner ese? Amigos, me hace falta esto. Noah me va a ayudar. Yo le dije, tú vas a hacer mi camarógrafo, Noah. Esto va colgado en la puerta por la parte de afuera. Mi amor, ¿cómo se llama esto en inglés? ¿Y en español? No, no, perdón. A brief. ¿Y en español? ¿Corona? Una corona. Pero no las que te llaman cuando te mueres, ¿eh? No, es una corona navideña. Este lo vas a atorar en la puerta y ya este lo vas a colgar de esta manera y va a quedar colgado. Vamos a ponerlo. Ya nada más nos falta esto, amigos. Vamos a abrir la puerta para ponerlo. Les voy a explicar rápido cómo se hace. Mira, aquí, Noah, ¿sí se ve bien o no? La cuelgas en medio y después vas a colgar este ahí arriba. De esta manera, amigos. ¿Qué opinas, Noah? Me gusta. Déjame se los enseño por este lado para que lo vean bien, miren. Miren, amigos, así es como se ve. Prendeme la luz de afuera, Noah, por favor, de aquí. La de en medio. Esas dos. La otra también. Para que lo puedan ver. Miren, así es como se ve, amigos. Ya después abres la puerta. Oh, perdón, Noah. Casi te pego. Y ya entras aquí. Se ve bonito. Y así es como quedó nuestra decoración de Navidad. Aquí está el Santa Claus. De este lado, decoraciones en el barandal de las escaleras. Hasta el fondo, lo más importante, el arbolito de Navidad Noah número uno. De este lado, Carla con el arbolito principal. La chimenea al fondo, la chimenea al fondo, el nacimiento. De este lado está la princesa Camila. Hola, Camila. Hola. Y de este lado, nuestra mesa con la decoración. Que no se les olvide votar por el uno, por el otro, por el tres de la decoración de la mesa. ¿Qué opinas tú, mi amor, de nuestra decoración? Ah, pues a mí la verdad es que me gusta mucho. Obviamente es mi casa, yo las compro y todo. Pero, pues, no sé. A mí me gusta muchísimo también. Sí. Y empezamos, decoramos siempre con tiempo para que dure un poquito más y se sienta que la Navidad dura más. Lo que pasa así, vean, que los niños en la escuela, que un evento, que, no sé, trabajo, cualquier otra cosa, se va bien rápido el tiempo y no disfrutas ya. Cuando menos pones las decoraciones, ya otra vez ya las ocupas bajar. Entonces, nosotros siempre decoramos en noviembre. Baila, güerito. Ya te vi bailando, sin que te dieras cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Como la de este también. Ok, enséñala, mami, cómo baila. Oh, sí, no, así, no. Qué bien bailas, eh. A ver, Noa, ahora tú, Noa, enséñale ese pasito, mami. ¿Qué? Cuando estabas bailando así como con los pies, no sé cómo le hacías. Ándale. Ey, ey, ey. ¿Qué? ¿Es 30? ¿Cuándo te dieras, Noa? Échale, Noa. ¿Es 30? ¿Es 30? Ok. No sé. ¿Qué es 30? ¿Es 30? ¿Es 30? Ok. ¿Qué hago? Y voy a ir así, así, así. Y luego voy a ir así. Y luego voy a levantarme, ya soy viejita, Noa. Ah, ya. ¡Pum! Espérame, está temblando. ¡Pum! Cuando brincas. ¡Pum! No es cierto. Es Navidad, mi amor. Perdón, perdón, sí, perdón. No puedo bailar, no puedo hacer nada. Ya me voy, ya me voy. Dame un besito, ven, perdóname, perdóname. Amigos, ya quedó nuestra decoración adentro de la casa, como pueden ver. El arbolito de Navidad, la mesa navideña, las escaleras alumbradas. De este lado, la chimenea, el nacimiento. Pero nos hace falta enseñarles cómo se ve nuestra casa en la parte de afuera. Ya se hizo de noche, así es que vamos a ver para que vean todas las luces tan bonitas. Vamos a salir, amigos. Qué bonito se ve. Vean. De este lado tenemos a Mickey Mouse con su gorrito de Navidad. ¡Ojo, ojo, amigo! Este Santa Claus habla. ¡Mierda, amigos, a la casa del otro amigo Orozco! ¡Guau! No había visto yo un Santa Claus que hablara. ¡Sí, yo hablo! ¿Se portaron bien, amiguitos? Sí, claro, nuestros amigos se portaron muy bien, pero no te escuchan casi, Santa. Tienes que hablar más duro. Les voy a llevar un regalo porque se aportaron muy bien. ¡Ok! ¿Quién era, Carla? ¡Yo! Y de este lado también está Minnie Mouse, muy navideña. Vámonos ahora alejando para que vean cómo se ve todo este lado, miren. Pusimos lucecitas en toda esta parte y así se ve nuestra casa. Se ve muy bonita, miren, amigos. Y aquí este arbolito está muy alumbrado. ¡Ah, es Noah! ¡Noah! ¿Qué me puedes ver? Pensé que eras un arbolito. Adentro como que no se... Oh, dice que sí, sí es. Adentro como que no se podían distinguir muy bien las luces, pero aquí sí, mira. ¿Se ve la prueba? Se ve bonita. Aquí sí verían bonitos. Se ve muy bonita la casa, mi amor. Sí. Y como pueden ver, somos los únicos en nuestra cuadra por ahorita. Déjales enseño un poquito, miren. Bueno, del otro lado hay una casa. De este lado nadie no ha decorado, del otro lado tampoco. Somos los únicos locos que decoramos tan pronto. Bueno, a dos callecitas sí hay alguien que siempre decora al mismo tiempo a nosotros. Y bueno amigos, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos nuevos videos. Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram como Los Rami Orozco. Los queremos mucho. Les pide el video, no, no, diles. Adiós. Adiós. Los Rami Orozco Tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida. Y ahora llego el mundo a ver la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.